Un aporte social, con el fin de compartir con la población adulta mayor del hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada en Barrio Lourdes de Pérez Celedón, es que se llevó a cabo una actividad social. Los colaboradores de la empresa Café del Valle de Copeagri RL sacaron una tarde para llevar alegría a estas personas. En realidad esto ha sido una hermosa bendición y yo no encontré otra palabra mejor para describir esto nada más que una hermosa bendición porque en realidad esto no surge a raíz de la administración, no surge a raíz de la gerencia del negocio, sino surge por parte de una iniciativa de los colaboradores y una iniciativa muy bonita que nos satisface porque en las empresas vivimos como un estrés diario de cumplimiento de metas, de alcanzar ciertos objetivos y todo eso a veces llega a enfermarse la persona. Para nosotros es muy importante que personas que tal vez nunca hayan participado, participen en esta tarde en actividades como esta tan bonitas y de gran estímulo para los adultos mayores que viven acá y también para el personal, que son actividades diferentes y eso es lo que hace más grande el hogar y también a las empresas. Por ejemplo, entre lo que más destacó fue el bingo, una de las actividades recreativas más gustadas por estos ciudadanos de oro. Muy bonito, ahora pues que puedo decir yo, puedo decir que me siento muy feliz al ver esta cuestión, como está, muy alegre, muy animador para nosotros los ancianos, muchas gracias. ¿Le gusta, le gusta? Sí, muy bien, claro, muy bien, me encanta esto. ¿Sabes por qué? Por lo que acabo de decir, muy animador, quiere decir que si me encuentro un poco aburrido, la aburrición se me va. Muy bonita, muy bonita. ¿Le gusta jugar bingo? Uf, y ha ganado. Y pintar. Nada, pero lo importante es jugar. La bina bonita, el lecón se llama. No es que no, no están ni los números. Café del Valle siempre lleva a cabo actividades sociales, anteriormente compartían con estudiantes de El Ollón. Nosotros hemos trabajado, los últimos años hemos trabajado mucho con la escuela de El Ollón, es con niños, ¿verdad? Hemos estado trabajando con ellos en conjunto con algunos proyectos muy bonitos que se han ido cristalizando poco a poco. Con el Hogar de Ancianos, el año anterior lo que hicimos hacer no se nos dio la oportunidad por lo mismo, por cuestiones de espacio. Este año lo quisimos hacer y realmente estamos muy agradecidos con la administración por darnos esta oportunidad. En la empresa espera realizar más continuamente estas actividades de proyección. Gracias por ver el video. Gracias.